Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy le voy a dar inicio a un minicurso que les voy a estar compartiendo por acá y es caligrafía moderna con punta bincel o con brass, ven como ustedes lo conozcan. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal para que no se pierdan las próximas clases que vienen y que son totalmente gratis. Déjenme saber en los comentarios todas sus dudas y qué otras cositas quieren que les enseñe si les gusta esta clase. Compártanlo para que más personas también tengan la oportunidad de aprender. Así como lo están haciendo ustedes. Y sin más que decirles, pues, ¡comencemos! Y en este caso vamos a iniciar con el famoso plumón de punta bincel o brass pin, como ustedes lo conozcan. El famosísimo que sirve para hacer lettering. Y lo primero que quiero que ustedes tengan en cuenta es que al escribir con este plumón no están haciendo lettering. Realmente están haciendo caligrafía. Te explico. La caligrafía es el arte de escribir bonito. Así te lo dejo súper corto este concepto. Y el lettering es el arte de dibujar letras. Es decir, te voy a mostrar la diferencia entre los dos para que este concepto te quede súper claro. En estos momentos yo voy a hacer la letra A y lo que estoy haciendo acá es escribiendo. Voy a utilizar otra punta y voy a hacer el mismo efecto. Miren, aquí también estoy escribiendo. Con esta misma punta puedo hacer diferentes tipos de letra o estilos de letra, monolínea, con diferentes diseños y lo que ustedes quieran. Acabo de utilizar el lápiz y también estoy escribiendo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy haciendo caligrafía. ¿Por qué? Porque simplemente estoy escribiendo. En ningún momento he hecho ninguna otra cosa. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo de esta manera primero y luego empiezo a dar detalles. Muchos le llaman a esta técnica falsa caligrafía o falso lettering. Esto es lettering. Puedo hacerlo con base caligráfica o en base al dibujo. En estos momentos lo hice con base caligráfica. ¿Por qué? Porque aquí escribí. Ahora voy a empezar a hacer lettering. ¿Cierto? Entonces lo hice con base caligráfica porque escribí una letra y en base a eso me guié para darle una forma diferente a mi letra. Puedo darle este tipo de efectos o cualquier otro. Ahora voy a estar haciendo lettering en base al dibujo. Es decir, voy a hacer una A mayúscula por aquí. Y lo voy a hacer de esta manera. Mira, aquí empiezo. Miren, todo lo estoy haciendo desde cero guiándome por un dibujo. Ustedes disculpen si no me queda así como que tan bonita. Ya. Pero quiero es que les quede claro este texto o esta definición. Ya. Miren, aquí yo me guié en base al dibujo. Empecé a dibujar totalmente desde cero. Ya que yo he hecho aquí lettering, puedo yo tener la opción de borrar si algo no me gustó y empezar a darle otro tipo de diseño a mi letra. Ejemplo, digamos que yo quiero hacer esto acá. Y acá, miren, aquí estoy totalmente dibujando todo desde cero. Yo creo que con esta explicación les quedó claro esta definición. Y aquí lo puedo rellenar. Puedo quizás hacer un dibujito por dentro. Puedo hacer diferentes estilos aquí dentro. Puedo pintarla con un solo color. Agregarle bolitas, palitos, flores, corazones, lo que ustedes quieran. Y aquí he hecho literalmente lettering. Recuerden, cuando hacemos lettering en base a la caligrafía o con base caligráfica, lo que hacemos es primero escribir y luego empezar a darle la forma que nosotros queremos a nuestra letra. Sea cual sea la forma, sea cual sea el efecto que le demos. Y cuando lo hacemos totalmente desde cero dándole forma a las letras, estamos haciendo lettering. Continuamos. Vamos a centrarnos en estos momentos en lo que es la caligrafía. A aprender a utilizar nuestro plumón de punta pincel. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que esta punta es muy delicada y al mismo tiempo también es bastante flexible. Así que ustedes pueden trabajar con confianza, pero con mucho cuidado. Forma correcta de empezar a hacer caligrafía es que tú te sientes recto sobre una silla de forma que estés cómodo. Y que el espacio donde tú vayas a escribir esté bastante amplio y que tu brazo vaya bien sostenido sobre el escritorio que no quede en el aire. Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Lo siguiente que quiero que tengas en cuenta es la forma correcta de tomar tu plumón. En este caso, este que yo tengo aquí es súper largo. Miren, es súper largo. Por acá tengo otros tamaños. Este de aquí, miren, es un poco más mediano y este es más pequeñito. Entonces, en base a eso tú te vas a guiar para tomar tu plumón. En este caso, yo que tengo este que es más largo, lo que yo voy a hacer es a seleccionar la mitad, luego la mitad de la mitad. Y es ahí donde voy a tomar mi plumón para poder hacer los trazos, ¿verdad? Ahora voy a tomar el plumón mediano y asimismo voy a seleccionar la mitad. Y en este caso, como ya es más mediano, ya tranquilamente puedo escribir tomándolo simplemente de la mitad. Ahora voy a tomar el que es más pequeño y pasa totalmente lo mismo. Ustedes pueden tomarlo incluso más acá arriba porque cuando ya sepan utilizar bien el plumón, se van a sentir más cómodos quizás utilizándolo más arriba, por lo que el plumón es bastante pequeño. Miren. Ya que les expliqué esa parte, ahora quiero que te tomen nota de lo siguiente. Jamás tomes el plumón muy de cerca ni trates de escribir muy recto. Pero si lo tomas de acá, corres el riesgo de dañar su punta porque ellos pues son una punta flexible y por ende tienes que tomarlo así de esta manera. Escribir siempre con el marcador un poco inclinado. Con esta explicación, ahora quiero pasar a compartirte lo que es la regla de oro, la regla que tú siempre tienes que respetar para que puedas lograr esta letra. Ahora, entonces siempre que nosotros bajemos vamos a hacer presión. Miren que no cambio la posición de mi plumón. Y cuando subimos quitamos presión. ¿Ya? Bajamos con presión y subimos sin presión. Observen una vez más que no cambio jamás de posición o al menos de la manera en que tengo tomado mi plumón. Entonces, bajo, grueso, subo, delgado. Solo quito presión, vean. Bajo, grueso, subo, delgado. Esta sería nuestra regla de oro que ustedes deben de siempre respetar para lograr las letras. Ahora sí, vámonos a los trazos básicos. Presiono y bajo súper despacio. Bajo, grueso. Presiono y bajo despacio. Bajo, grueso. Bajo, grueso. Bajo, grueso. Segundo trazo, subo, delgado. Subo, delgado. Súper despacio. Incluso yo creo que lo estoy haciendo muy rápido. Pero sí, siempre vayan súper despacio. Subo, delgado. Otra vez. Bajo, grueso. Bajo, grueso. Bajo, grueso. Subo, delgado. Subo, delgado. Subo, delgado. Subo, delgado. Entre ustedes más presión le hacen a su plumón, más grueso les va a salir el trazo. Y entre más lejos lo toman, pues también mucho más grueso les va a salir el trazo. Vamos con el tercer trazo. Sería como que una mezcla entre los dos movimientos. Subo, delgado. Bajo, grueso. Subo, delgado. Bajo, grueso. Subo, delgado. Presiono y bajo, grueso. Subo, delgado. Giro, presiono y bajo, grueso. Ahora vamos a hacer otro en viceversa. Bajo, grueso. Giro. Quito presión y subo, delgado. Bajo, grueso. Subo, delgado. Bajo, grueso. Subo, delgado. Bajo, grueso. Subo, delgado. Ahora vamos a hacer una mezcla de estos dos. Entonces, subo, delgado. Bajo, grueso. Giro y subo, delgado. Nuevamente. Subo, delgado. Bajo, grueso. Y subo, delgado. Subo, delgado. Bajo, grueso. Y subo, delgado. Vamos a hacer el otro. Bajo, grueso. Giro. Subo, delgado. Giro. Bajo, grueso. Bajo, grueso. Subo, delgado. Giro y bajo, grueso. Nuevamente. Bajo, grueso. Subo, delgado. Giro y bajo, grueso. Vamos con los siguientes trazos. Practica esto todos los días. Y verás que con tú saber ya los trazos se te va a ser muy fácil aprender a hacer las letras. Otro trazo que debemos aprender a hacer es este que es como un óvalo. Siempre iniciamos de este centro y giramos para luego terminar acá. Recuerda, iniciamos en el centro. Subo, delgado. Bajo, grueso. Y subo, delgado. Nuevamente. Subo, delgado. Bajo, grueso. Y subo, delgado. Subo, delgado. Bajo, grueso. Y subo, delgado. El otro trazo es como una forma de una L. Muchas personas lo saben hacer como una E, pero es como una L realmente. Entonces aquí, subo, delgado. Presiono y bajo, grueso. Subo, delgado. Presiono y bajo, grueso. Nuevamente. Y así mismo vamos a hacer el otro en viceversa. Este trazo de aquí nos sirve para formar cada una de nuestras letras. Así que tenga mucho cuidado al practicarlas. Bajo, grueso. Subo, delgado. Bajo, grueso. Subo, delgado. Bajo, grueso. Subo, delgado. Ay, se me fue gordito. Bajo, grueso. Y subo, delgado. ¿Ok? Este sería como una J, por si acaso. Tenemos por acá otro trazo. Este subo, delgado. Bajo, grueso. Y salgo. Subo, delgado. Bajo, grueso. Y salgo. Nuevamente. De este de aquí me gusta también hacer uno como que inverso. Por cuando vayamos a hacer lo que es la letra Q, por ejemplo. Entonces, bajo, grueso. Giro, subo, delgado. Bajo, grueso. Subo. Delgado. Bajo, grueso. Giro. Subo, delgado. Entonces, tienen de tarea practicar todos estos trazos para verlos en la próxima clase. Así que, les voy a dejar por aquí un mensajito. Para que ustedes no se olviden lo que tienen que hacer después de esta clase. Y nos estaríamos viendo, pues, en el próximo video. Entonces, las personas que quieren aprender aquí conmigo, les recomiendo que hagan esta tarea y ingresen a mi grupo de Telegram. Y me envíen por allá para yo revisarles y corregirles y decirles, bueno, dónde tienen su error, en qué van bien, en qué van mal. Entonces, les voy a dejar el link a mi canal de Telegram aquí en la descripción del video. Y sin más que decirles, mis amores, espero que les haya gustado esta pequeña clase. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.